Medias, estoy viendo acá, que son Voy a poner esto acá Que son Dufur, ¿conocés la marca Dufur? Sí Normal, clase media No sé, cuando tu mamá te compraba Para que no se te rompan, que no sean unos Huomo o unos Santino, viste, unos calzoncillos Ahora, yo te pregunto Vos estás ahora En pareja, pero cuando vos Salís con alguien nuevo ¿Te fijás en la marca Del calzoncillo? ¿Es importante? Fijo que no esté roto Eso es clave, ¿no? No importa la marca Si es Huomo o Santino, no importa Mientras estén enteros, van No importa que sea Calvin Clay o uno muy bajo Importante que esté bien Sí, porque es como que Te das cuenta si se higieniza Si le gusta, viste Estar bien Estar entero, claro Y pará ¿Alguna vez te pasó y encontraste Uno que tenía la agujería de las medias Juegos a los calzoncillos? Sí ¿Y qué hacés ahí? Ya estaba, pero... ¿Pero que esté roto quiere decir que esté sucio también? No, puede estar roto y no estar sucio Creo que todos tenemos un calzoncillo sucio O una bombacha que no tirás Creo, para mí... Sí, sí, sí Pero para que se te... A ver, yo para tirar un calzoncillo Tiene que estar, pero... Paupérrimo Tiene que dar vergüenza ya ¿Vos? ¿A partir de cuándo te da vergüenza un calzoncillo? Cuando ya el elástico se cedió, ¿me entendés? Si está roto lo tirás ¿El calzoncillo? Sí Y si está roto... Tiene que estar muy roto Escuchame Vos sos streamer, ¿no? Para mi mamá Que seguramente está viendo esto Muy orgullosa Te mando un beso ¿Cómo se llama? Primero que... Liliana No está viendo esto Lili ¿Qué va a ver?